¡Vamos a la piedra que te graban! ¡Vamos a la piedra que te graban! ¡No le pegaron a mi! ¡Que un Santiago chico de puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Graben con teléfono para mañana! ¡Ahí no está la policía! ¡Váganle gasolina! ¡Eh! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡No se lo llevan! ¡No hay su alma! ¡Vamos! ¡No hay su alma!